¡Oh, Dios, que a la gracia! Liturgia de las Horas Laudes Sábado de la Octava de Navidad Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén A Cristo que por nosotros ha nacido Venid, adorémosle Igno Niño que por darme vida Te pusiste mi vestido Bien que te viene nacido Mas no es hecho a tu medida Aunque eres, si bien se apura Tan grande como tu Padre Hoy te da, Señora Madre Un vestido de criatura Traerásle toda la vida Sin mudar otro vestido Mas andarás encogido Por ser hecho a mi medida No te vendrá nada holgado Que aunque paño baladí Primero que dé de sí Le tendrás todo rasgado Y aún te costará la vida El haberte le vestido Porque te traerá molido El ser hecho a mi medida Al Mesías tributad Que nos trajo salvación Honor, gloria y bendición Por toda la eternidad Amén Salmo 62 Antífona ¿A quién habéis visto, pastores? Hablad, contádnoslo ¿Quién se ha aparecido en la tierra? Hemos visto al recién nacido Y a los coros de ángeles Alabando al Señor Aleluya Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Agostada sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el lecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas Canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén ¿A quién habéis visto, pastores? Hablad, contádnoslo ¿Quién se ha aparecido en la tierra? Hemos visto al recién nacido Y a los coros de ángeles Hablando al Señor Aleluya Cántico de Daniel Antífono El ángel dijo a los pastores Os anuncio una gran alegría Hoy os ha nacido el Salvador del mundo Aleluya Criaturas todas del Señor Bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendecida al Señor Cielos Bendecida al Señor Aguas del espacio Bendecida al Señor Ejército del Señor Bendecida al Señor Sol y luna Bendecida al Señor Astro del cielo Bendecida al Señor Lluvia y rocío Bendecida al Señor Vientos todos Bendecida al Señor Fuego y calor Bendecida al Señor Fríos y heladas Bendecida al Señor Rocíos y nevadas Bendecida al Señor Témpanos y hielos Bendecida al Señor Escarchas y nieves Bendecida al Señor Noche y día Bendecida al Señor Luz y tinieblas Bendecida al Señor Rayos y nubes Bendecida al Señor Bendiga la tierra Al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Montes y cumbres Bendecida al Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga al Señor Manantiales Bendecida al Señor Mares y ríos Bendecida al Señor Cetáceos y peces Bendecida al Señor Aves del cielo Bendecida al Señor Fieras y ganados Bendecida al Señor Ensalsadlo con himnos Por los siglos Hijos de los hombres Bendecida al Señor Bendiga Israel Al Señor Sacerdotes del Señor Bendecida al Señor Siervos del Señor Bendecida al Señor Almas y espíritus justos Bendecida al Señor Santos y humildes de corazón Bendecida al Señor Ananías Azarías Y Misael Bendecida al Señor Ensalsadlo con himnos Por los siglos Bendigamos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ensalsémoslo con himnos Por los siglos Bendito al Señor En la bóveda del cielo Alabado y glorioso Y ensalsado Por los siglos Antífono El ángel dijo A los pastores Hoy Os anuncio Una gran alegría Hoy os ha nacido El Salvador del mundo Aleluya Salmo 149 Antífona Hoy nos ha nacido Un niño Que se llamará Dios Poderoso Aleluya Cantad al Señor Un cántico nuevo Resuene su alabanza En la asamblea De los fieles Que se alegre Israel Por su creador Los hijos de Sion Por su rey Alabad su nombre Con danzas Cantadle con tambores Y cítaras Porque el Señor Porque el Señor Ama a su pueblo Y adorna con la victoria A los humildes Que los fieles Festejen su gloria Y canten Jovilosos En filas Con vítores A Dios En la boca Y espada De dos filos En las manos Para tomar Venganza De los pueblos Y aplicar El castigo A las naciones Sujetando A los reyes Con argollas A los nobles Con esposas De hierro Ejecutar La sentencia Dictada Es un honor Para todos Sus fieles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Hoy nos ha nacido Un niño Que se llamará Dios Poderoso Aleluya Lectura breve Isaías capítulo 9 Versículo 6 Un niño nos ha nacido Un hijo se nos ha dado Lleva sobre sus hombros El señorío Y será llamado Consejero admirable Dios Poderoso Padre sempiterno Y príncipe de la paz Responsorio breve El señor revela su salvación Aleluya Aleluya El señor revela su salvación Aleluya Aleluya Los confines de la tierra La han contemplado Aleluya Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo El señor revela su salvación Aleluya Aleluya Cántico evangélico Antífono Al nacer el señor Los ángeles cantaban Diciendo La salvación es de nuestro Dios Que está sentado en el trono Y del Cordero Bendito sea el señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Al nacer El Señor Los ángeles Cantaban Diciendo Las salvaciones De nuestro Dios Que está sentado En el trono Y del Cordero Preces Oremos a Cristo El Señor En quien el Padre Ha querido renovar Todas las cosas Y digámosle Hijo amado De Dios Escucha Nuestra oración Hijo de Dios Que en el principio Estabas junto al Padre Y al llegar El tiempo Señalado por Él Quisiste nacer Como hombre Haz que todos Nos amemos Como hermanos Hijo amado De Dios Escucha Nuestra oración Tú que te has Hecho pobre Para que Con tu pobreza Nosotros nos Hagamos ricos Y te Anonadaste Para que Con tu humillación Nosotros Resucitáramos Y llegáramos A participar De tu gloria Haz que seamos Anunciadores Fieles De tu evangelio Hijo amado De Dios Escucha Nuestra oración Tú que nos has Iluminado Cuando vivíamos Aún en tinieblas Y en sombra De muerte Concédenos También La santidad La justicia Y la paz Hijo amado De Dios Escucha Nuestra oración Otórganos Un corazón Recto Y sincero Que atienda Siempre A tu palabra Y lleve A plenitud En nosotros Y en todos Los hombres Tu plan De salvación Hijo amado De Dios Escucha Nuestra oración Con el deseo De que la luz De Cristo Ilumine A todos Los hombres Y que su amor Se extienda Por toda La tierra Pidamos Al Padre Que su reino Venga a nosotros Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Concédenos Dios Todopoderoso Que el nacimiento De tu Hijo En nuestra carne mortal Nos libre De la antigua Servidumbre Del pecado Que pesa Aún Sobre nosotros Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Liturgia de las horas